El bebé Nadie comprende completamente cómo comienza una vida, o cómo un bebé es tan maravillosamente formado en el vientre de una madre. Solo Dios sabe cómo llevar a cabo un milagro así. Puntada por puntada, Él teje cuidadosamente cada pieza en su lugar. Salmo 139, versículos 13 y 14 Tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabo, porque formidables y maravillosas son tus obras. Tú me tejiste en el vientre, en el vientre de mi madre, te alabo, te alabo. Tú me tejiste en mi madre, te alabo, te alabo. Tú me tejiste en mi madre, te alabo, te alabo. Tú me tejiste en mi madre, te alabo, te alabo, tú me tejiste en mi madre. Muchas gracias. Tú me tejiste en mi madre, te alabo, te alabo, tú me tejiste en mi madre.